de lo que está pasando bueno creo que llegamos a suiza veis suiza la cuestión es que a mí me engañaron en este viaje me dijeron que iba a ser un calor espectacular que estoy bastante nítido me traje tus pantalones cortos y camisas y miren esto que hermosura está lloviendo hace un frío espectacular y no entendí yo no entendí yo necesito hablar con las personas que hicieron este plan esta planificación para ver en donde fue donde estuvo el error donde estuvo pero nada estamos aquí pasando la chave y nada vamos a comer porque tengo un hambre espectacular ahora mismo no sé si me estoy muriendo por la deshidratación las más nada seguiremos por ahí vamos a ver cómo está todo esto vamos a comer yo lo primero que no sé es comentar un hambre vamos a seguir caminando por aquí esto está bien lindo creo que aquí el ojo y cosas son buenas pero yo tengo falta de lo que no creo voy a comprar pero quiero ver los sitios creo que las máquinas suizas de los relojes son las más espectaculares del planeta o sea la ingeniería a nivel reloj ellos son los masters of the masters pero esa cuesta pero tengo entendido que está en la parte de cintia como la cosa esto es el old town como la vamos hacia el old town vamos al old town de beso aquí en suicela de iso aquí en suicela donde hay buenos restaurantes y nos fatigamos bien duro muy bien también hay rinocerontes por si no lo sabe miren este pelito está bien chulo así gozando ok hasta ahora hasta el momento hemos visto muchas cosas muy parecido a lo que hemos estado viendo este en todos lados pero yo decía pero qué está pasando entonces dónde está la emoción en suiza hasta que de momento llega aquí viene esto placa y aquí es donde está el vacilón miren qué lindo eso varios edificios creo que el truco lleva dos horas y media tratando de llegar a un sitio que espero que sea de comida porque lleva diciéndonos hace dos horas y media tres minutos míralo allá arriba corriendo pero bueno también íbamos a hacer cardio aquí a suiza muy bien ok hemos dado vueltas pero llegamos este es el monasterio de bezo alita no chiquita pero hermosa la enseñadora de frente qué hermosura no sinceramente la arquitectura esta gente en la época de sabrar eran unos caballetes y eso venga nada que miren llegamos hasta aquí tengo un entendido y me puedo equivocar creo que por ahí es francia y si miramos después de las montañas allá abajo es alemania de aquí ven los dos sitios a lo mejor si vienes aquí no tienes que ir para allá no tienen que venir de verdad que está espectacular que hermosura vieron que está cayendo un clase palo de agua espectacular pero acabamos de descubrir los mini loops miren hay tres mini love de museo un lado acá en suiza estamos de verdad está haciendo frío y está lloviendo entonces yo creo que lo mejor que se muestra mi gente tengo que acabar este vídeo este así que ya por fin nos reunimos todos otra vez miren estamos aquí todos 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 falta carlita sí porque ya se quedó y todos también pero por ahí pero igual nada con este un bizcocho mi gente se les quiera y nos vemos otro día a las 8 sí